G.M.N. le presenta las 5 notas más relevantes del día Detenido, hijo que golpeó a su padre Un sujeto de 60 años que golpeó salvajemente a su padre el fin de semana en la colonia Zutern será judicializado por el delito de violencia familiar José Luis, en completo estado de ebriedad, agredió al señor de 80 años en la calle Temazcaltepec y al tratar de huir cayó de una barra de 2 metros Luego de ser detenido por autoridades municipales, fue puesto a disposición del Ministerio Público donde será judicializado en las próximas horas Elementos de la Agencia de Investigación Criminal indagan sobre un nuevo reporte de violación en la colonia Villas del Carmen, donde la afectada es una jovencita Ella y su hermana informaron que durante la madrugada, un sujeto desconocido entró al domicilio y la violó La afectada fue trasladada al Departamento de Atención a Víctimas en la Fiscalía General del Estado donde también se confirmará la valoración del médico legista Por su parte, la denuncia ya se interpuso Preparan homenaje póstumo a policía La Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana realizará un homenaje póstumo a Vladimir López Rodríguez de 31 años elemento de la policía municipal con 6 años de servicio que perdió la vida en cumplimiento de su deber Harán un último pase de lista y se dará asistencia en honor como ejemplo de entrega a su labor Al evento asistirán autoridades y demás elementos policíacos Vladimir murió luego de acudir al reporte de violencia familiar donde fue lesionado en el cuello con un cuchillo y a pesar de que fue auxiliado y llevado a un hospital privado, perdió la batalla Su valentía será reconocida por el gobierno municipal de Saltillo y su familia será respaldada para dar seguridad en el sustento y educación de una niña y un niño de 6 y 10 años a quienes deja en orfandad Dan curso de primer respondiente La mañana de lunes la Fiscalía General del Estado inauguró el curso del primer respondiente a elementos de la Guardia Nacional Maribel Rodríguez Ramírez, directora general de profesionalización, acreditación y certificación de la Fiscalía informó que esto se hace de acuerdo a las reuniones de seguridad en la región Norte 1 El curso durará 30 horas a un total de 70 elementos que se dividen en varios grupos Durante todo el mes este curso estará en vigor y se busca que todas las corporaciones lo tomen Visita PRONIF Piedras Negras Personal de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia del Estado Encabezados por su titular Leticia Sánchez Campos Realizaron una visita a la ciudad con el propósito de coayuvar en trabajos y la creación de políticas a favor de los niños nigropetenses Sánchez Campos resaltó que la mayoría de los reportes que se reciben son el 80% por omisión de cuidados y por niños que no asisten a la escuela y un 20% por violencia y agresiones sexuales Además se trabaja en coordinación con las escuelas públicas y privadas mediante pláticas semanales tanto para padres como hijos abordando sobre temas de violencia física y sexual y de omisión de cuidados Continúe informándose en GMN, pasión por informar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video